¿Qué hago si me has dejado y me he enamorado solo de ti? No me lo había esperado, nunca había sentido algo así Sé que me he equivocado y no te vayas, te amo Prometo ser siempre el mejor, pero... Esa vez, ya no sé si vas a volver Me haces falta y te quiero ver Que no te acuerdas de lo que solemos ser cuando tú eras mi bebé Y es que no puedo escapar, si no es contigo bebé ¿A dónde voy a parar sin tus caricias mujer? Y es que no puedo escapar, si no es contigo bebé ¿A dónde voy a parar sin tus caricias mujer? Contigo todo era perfecto, para ser honesto Nada se le iguala cuando probaba tus besos Ahora sé que soy parte de tu pasado Pero baby yo te sigo esperando Preguntando qué fue lo que nos pasó Lo nuestro prometía durar años Es tan triste ver cómo se terminó A la mierda nuestro amor Ahora tienes a alguien más Te deseo lo mejor y no fue fácil Baby, estábamos tan cerca y se quedó en el Baby, tú me quisiste como nadie Le diré cuando nadie más quería quererme Estar pendiente de ser mi bebé Sabes, solo me queda entender Que enamorarse es perder y volver a nacer Sabiendo que lo que fue ya se fue mi bebé Y es que no puedo escapar, si no es contigo bebé ¿A dónde voy a parar sin tus caricias mujer? Y es que no puedo escapar, si no es contigo bebé ¿A dónde voy a parar sin tus caricias mujer? Déjame, sé que has cambiado Ahora solo somos extraños El único amor que yo había conocido Ya no está aquí conmigo Yo fui para ti, lo que tú para mí Si era tan perfecto, ¿por qué terminó así? Dime, ¿qué dices? Esa vez, ya no sé si vas a volver Me haces falta y te quiero ver Que no te acuerdas lo que solemos ser Cuando tú eras mi bebé Y es que no puedo escapar Si no es contigo bebé ¿A dónde voy a parar sin tus caricias mujer? Y es que no puedo escapar Si no es contigo bebé ¿A dónde voy a parar sin tus caricias mujer? Sí no es contigo bebé